Cuando ven esa realidad los trabajadores, hacen una marcha al Tribunal Supremo de Justicia pidiendo un recurso de amparo y la consecuencia es 11 funcionarios presos, entre ellos el prefecto de Caracas, y luego vienen otra hora de protesta frente a otros temas que son incluso mucho más nacionales, como el tema de la ley de educación, la ley de medios que ustedes están aquí discutiendo, entre otros aspectos. Venía un muchacho de 20 y pico de años preso, y lo había metido preso, incluso en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, por suerte y por la presión que se ha hecho, fue modificado el lugar en donde está en prisión, pero en todo caso no debería estar preso por protestar por sus derechos. Y frente a todo este panorama tenemos el tema del subsidio y el apoyo que tiene desde Venezuela, Cuba y otros países y otros grupos, en el caso de Colombia, un movimiento chavista que se está promoviendo ahí, frente a una pobreza, una contradicción, un país con ingresos impresionantes por la vía de petróleo, sin embargo un pueblo muy pobre, deficiencia en los servicios públicos, las encuestas reflejan que ya Chávez no tiene el beneficio de la voluntad popular, pero también fue modificar la ley electoral, lo cual significa que está buscando los mecanismos para que aún teniendo niveles de impopularidad, continúe en el poder. ¿Qué hacer frente a todo eso? Bueno, nosotros seguimos en una lucha, pero definitivamente tenemos el ejemplo del pueblo cubano. No es una tarea fácil cuando se utilizan las herramientas que se tienen desde el poder para perpetuarse en el mismo. Bueno, hoy estamos aquí, en los próximos días seguiremos nosotros, que podemos seguir dando esa pelea en Caracas, en Venezuela, con el apoyo de personas como Carlos, que está en el exterior, que aunque está en el exterior sigue ayudando y apoyando, y bueno, esta es una lucha que la única manera que finalice es logrando rescatar la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Olivia, ¿tú querías hablar? Bueno, muchísimas gracias. Realmente, no tenía la la intención tan firme de intervenir, pero la exposición hecha por algunos compañeros acá me obligan a hacer algunos comentarios. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque lo que uno tiene por dentro es algo muy grande, quisiera una explanada y explicarle a ustedes, a cada uno de ustedes, de las cosas que acontecen en mi país, y que ya eso va más allá de la frontera de Venezuela, sino que esto es un proyecto político, ¿verdad?, manejado desde Cuba por Fidel, secundado por el tirano Chávez de Venezuela. Yo creo que andar, quisiera ser dos sugerencias, o una especie de propuesta, o como ustedes también puedan tomarla, y sobre todo ahí yo tengo una tremenda inquietud, porque siempre se habla de los Estados Unidos, del imperio, que son los que ayudan y pudiesen colaborar, a ver cómo salimos de esta, de por ejemplo, el caso de la tragedia que vive Cuba, que vive Venezuela y algunos países de la región. Indudablemente que a nosotros nos corresponde y tenemos la responsabilidad de resolver nuestros problemas internamente. pero si nos llama poderosamente la atención, en el caso particular, la conducta o la oposición que en estos momentos asume el gobierno norteamericano frente a este proyecto expansionista de Fidel y Chávez. yo no sé si aquí en Estados Unidos seríamos lo suficientemente capaces, bueno, que la capacidad existe, o sería un tema de analizarlo, evaluarlo, o dejarlo allí para una próxima conferencia y presentar algunas conclusiones en relación a la administración del gobierno de Obama en los Estados Unidos. realmente, en mi caso particular y en lo personal, tengo mucho que desear esta posición que da tiene el presidente Obama en estos momentos frente a la política expansionista emprendida por el gobierno o la dictadura cubana y conjuntamente con la dictadura venezolana. Y por otra parte, yo creo que frente a esta aguda crisis, profunda crisis que estamos viviendo en estos momentos, también lo dejaría como una idea, un aporte, no sé si realmente pudiese tener la acogida que es necesaria o que esperamos que sea así, es de la creación, constituir frente a esta inquietud y a esta preocupación que nosotros tenemos acá desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista político y si todavía nos quedan gobiernos democráticos en la región, ¿por qué razón empezamos a transitar o a trabajar en función de constituir un frente de gobiernos democráticos a favor de la democracia y la libertad en nuestros países? Porque el esfuerzo sindicalmente se ha hecho, es innegable desde que se instaló el régimen comunista en Cuba y de lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela y otros países de la región, pero este es un problema sumamente grave, este es un cáncer que se está extendiendo en la región, producto de la puestrochequera que tiene el régimen venezolano, donde nada más por efecto de la renta petrolera en los últimos 10 años, estamos hablando alrededor de 900 mil millones de dólares que han ingresado a Venezuela por efecto de la renta petrolera. De tal manera que estos dos elementos, yo no sé si yo él estaba dentro del salón y escuchaste, dos tratamientos muy concretos. Uno, una crítica constructiva en relación a la administración del gobierno norteamericano. Realmente nosotros y en mi caso particular me llama poderosísimamente la atención de la conducta del gobierno norteamericano frente a la posición que asumen tanto Fidel como Chávez en este proceso de intervención interrelacionista ¿verdad? en nuestra región. Y lo otro, el otro punto, el otro elemento es constituir ya un frente democrático de países democráticos a favor o en función de la democracia y la libertad en la región. porque lo que está en vuelo en estos momentos es siempre ir a la mente la fuerte amenaza que se priva sobre la región ¿verdad? y la penetración de los gobiernos comunistas tanto de Venezuela como de Cuba. O sea, yo creo que eso tenemos que defenderlo. Y que estos presidentes democráticos yo no sé si es por razones de estrategia o es por miedo o por temor o por relaciones comerciales mantienen una política de silencio de tolerancia y de arca huetería frente al régimen de Chávez. O sea, yo creo que sería una materia por supuesto que no la vamos a analizar ahora pero sí que la asumimos muy en cuenta para una próxima conferencia y ojalá que para esa próxima conferencia no haya caído al imperio ¿verdad? y ese vacío que deja el imperio que deja el imperio norteamericano se ha llenado por Siria por Libia por Cuba por Venezuela por Venezuela por Rusia entonces mira yo creo que aquí las cosas esto es sumamente grave sumamente delicado preocupante lo que estamos viviendo lo que está viviendo la región en estos momentos y creo que no se le ha dado la debida importancia ¿verdad? y tomarla con la seriedad que el que merece esta situación difícil por la cual está atravesando la región y un comentario muy aparte ya para finalizar en relación a los médicos cubanos o a los cubanos que están en Venezuela que estamos hablando yo creo que alrededor de unos 40 mil en estos momentos más 15 mil que está solicitando ha solicitado el propio gobierno el régimen chavista para una supuesta confrontación que se pueda dar con la hermana república de Colombia que está pidiendo 15 mil mercenarios de los cuales ya han arribado en Venezuela alrededor de unos 3 mil y aparte de eso en la región en el área los cubanos están haciendo el trabajo de proselitismo con documentación venezolana con pasaporte venezolano o sea que estamos penetrados realmente este dúo diabólico de Cuba de Cuba de Cuba